Muy buenos días, presidente, señorías. Muchísimas gracias por su atención de antemano. Bueno, es una satisfacción tener la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas ideas y algunas reflexiones que confío puedan serles de utilidad para algo que creo que esperamos y especialmente toda la ciudadanía con mucho interés. Entonces, se espera en este momento especial de incertidumbre, de situaciones tan complejas y decisiones tan importantes mucho de esta Cámara y confío en que poder contribuir de alguna manera a dar un poco de luz en ayudar a este debate. No voy a… en esta mezcla… ustedes tienen la documentación que remití ayer a este Congreso, por tanto, lo que voy a tratar de hacer es un resumen muy rápido de cuál es el planteamiento que básicamente quiero hacer. Ciñéndome de alguna manera a lo que son los objetivos que la creación de esta comisión establecía, he entendido que es importante situar el potencial reforzamiento y medidas necesarias en materia de salud en un esquema más amplio que es la necesidad o importancia que tiene para este país el generar un marco adecuado de desarrollo inclusivo en el que la salud pueda jugar un papel vector-conductor de gran importancia. Para eso, lo que he tratado de plasmar en este documento son varias cosas o elementos clave. He mencionado aquí la necesidad de abordar al menos cinco planos convergentes en la necesidad de plantear el tema. Uno es lo que podemos entender, aprender del impacto de COVID en el propio sistema de salud, extrayendo aquellos elementos clave que han emergido de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. La necesidad y la oportunidad que supone abordar un proceso de cocreación de modelos y sistemas de salud para el futuro. El impacto tanto en la salud como en esas otras nuevas fronteras, industrias, actividades que están ya presentes y lo estarán más en los próximos años en el mundo de la salud y en el mundo también económico y social. Y el impacto de la salud en sí mismo también, además de la prestación, justicia y equidad en materia de solución de salud, como un elemento clave en la generación de riqueza, empleo y actividad económica a futuro, para finalmente con una apuesta de innovación para las distintas transformaciones que necesita el país y que ustedes están planteando en el seno de esta comisión que merecería la pena hacer. Todos y cada una de ellas lo que quiero también es situarlo en el contexto del país y en el contexto de la Unión Europea, no solo por la importancia que tiene y va a tener aún pendiente de la propia decisión que se pueda tomar a futuro cuáles son los marcos financieros, económicos y demás que la Unión termine finalmente instrumentando, sino verlo como una gran oportunidad. Yo creo que debemos ver esto como una extraordinaria oportunidad para poder transformar y abordar los elementos que tenemos pendientes, que los teníamos antes del COVID y que el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar la visibilidad de muchos de ellos y la necesidad de hacerlo. Yo entiendo que la labor que ustedes están haciendo y que van a hacer no puede limitarse o no debería limitarse, en mi opinión, a un parche mínimo de una actuación inmediata dejándonos llevar por los acontecimientos concretos en una especie de sensibilidad o calentamiento por la propia actuación que estamos viviendo, sino de verdad creernos todas esas cuestiones que nos venimos planteando hace muchísimos años. ¿De verdad necesitamos reconstruir, reinventar un modelo económico y social para este país? ¿De verdad necesitamos dar una apuesta decidida al aparato productivo y ver en qué condiciones se tiene que dar? ¿Es momento de plantearse un retoque, una reforma o una reimaginación del propio sistema de salud? En el documento yo hablo y me remonto de alguna manera importante al año 1986. Yo tuve la oportunidad de negociar directamente con el ministro Yuke la ley de sanidad, yo entonces era consejero de Trabajo Sanidad y Seguridad Social en el Gobierno Vasco y creo que se hizo una labor extraordinaria, creo que fue una ley que además no solamente abordó lo que era la demanda de un sistema de salud pública sujeta a unos principios de universalización de la asistencia sanitaria, en aquella época todavía la financiación era exclusivamente desde la Tesorería General de la Seguridad Social, se apostó claramente por dar una acogida a lo que era la distribución de poderes, competencias y responsabilidades con el Sistema Nacional de Salud y con el sistema autonómico que estaba en curso y se establecieron los elementos clave que posibilitaban este desarrollo. Una sanidad de la que creo que todos hasta hace un cuarto de hora estábamos orgullosos y podemos seguir estándolo, es mi opinión, y creo que ha funcionado extraordinariamente bien. Para poder valorarlo correctamente es importante entender la incertidumbre que generaba la propia pandemia y que todavía la genera y me he permitido poner un flujograma de lo que he llamado el itinerario del paciente para poder entender dos cosas fundamentalmente. Aquellos elementos clave que han tenido que funcionar para poder atender con lógicas del pasado las únicas que hasta ahora existían para poder trabajar ante una pandemia y al mismo tiempo el poder entender cuál es el verdadero contenido del sistema de salud. Todos hemos tenido la oportunidad de visualizar que la salud no solamente es asistencia sanitaria, que los otros dos ejes de desarrollo comunitario y servicios sociosanitarios son esenciales. Yo diría que en una epidemia como la que hemos vivido, más aún que la propia actuación en hospitales o en una asistencia sanitaria directa, y hemos visto la importancia que todos estos elementos tienen para poder tener un concepto integrado e integral de salud, con independencia de las distribuciones competenciales, los repartos y responsabilidades que lleven. Llamar la atención sobre los determinantes para la salud y la importancia que ésta tiene que hacen que siempre las poblaciones más marginales, las poblaciones más vulnerables son las que más padecen, las que más sufren esta situación. Y antes de entrar en lo que pudiera ser el debate que yo he considerado falso del dilema entre apostar por salud o apostar por economía, explicar que sin salir del ámbito de la salud, la salud no solamente era el COVID y la pandemia, sino que la contraposición permanente con un confinamiento absoluto suponía y supone la segunda y tercera cuarta ola que nos vamos a encontrar en un futuro próximo, ya lo estamos viviendo, que va a generar una cantidad de fallecimientos no directamente relacionados con el COVID, sino por la desatención que inevitablemente han tenido otras patologías, otras situaciones y otros problemas, no solo los que pueden parecer más evidentes por el confinamiento asociados con la salud mental esencial, sino sobre todo también con lo que son los elementos que han sido pospuestos, que han quedado aplazados y que además hoy nos encontramos con otro elemento muy importante a tener en cuenta y creo que tiene que ser considerado para las decisiones que tomemos, que se tomen aquí a futuro, la convivencia entre el COVID y el no COVID. Nadie puede decir con total seguridad y certeza que no va a haber nuevos focos, nuevos brotes, que confiemos todos que sean de mucho menor intensidad, porque también el sistema está mejor preparado, la población y la sociedad también lo estamos para poder afrontar esto y los avances que se han dado y el aprendizaje de todos, empezando por el propio personal sanitario, así lo permiten, pero tenemos que asumir una vida con COVID y sin COVID y esto obliga a un esfuerzo inmediato de dotación de recursos para la modificación de organización y dotación de personal sanitario para poder atender espacios COVID y no COVID, la modificación de infraestructura y espacios físicos para poder atender en centros de atención primaria, en hospitales, etcétera, la situación y la demanda que esto conlleva. Con esto, dos elementos muy importantes que están, por el tiempo que tengo, que quiero rápidamente resaltar, en el documento resalto un aspecto que es la flexibilidad. La situación de emergencia, como no podía ser de otra manera, ha obligado a tomar muchísimas decisiones que, en condiciones normales, la propia rigidez del sistema hubiera impedido tomarlas. No se hubiera podido contratar a determinada gente, no se podía haber habilitado determinados créditos presupuestarios de una manera urgente, no se hubieran podido modificar determinadas infraestructuras, no se hubiera podido alterar el propio régimen estatutario vigente en el sistema sanitario, no se hubieran podido tomar muchas medidas que merece la pena que consideremos que, si muchas de ellas pueden ser puestas en valor como elemento de lo que puede ayudar a resolver un problema de sanidad a futuro, que tomemos buena nota de ellos para poder tratar de llevarlo hacia ese mundo de futuro. En el documento he tratado de explicar de una manera lo más sintética y gráfica posible el mundo de la salud en el que ya estábamos, estamos y estaremos en el futuro. La necesidad de pensar, repensar en los sistemas de salud y lo que deben ser a futuro en este país para los próximos 20, 30 años, no para la semana que viene. Y todo esto es la entrada de nuevos jugadores de todo tipo, mucha gente hasta hoy ajena al propio sistema de salud y que, sin embargo, va a ser determinante, no solamente en el campo de la tecnología, que lo es y bastante, sino en el campo de otro tipo de modelos de comportamiento, de modelos sociales, de modelos económicos. Y dentro de todo este tema, la importancia de considerar también, como decía al principio, de ese modelo de desarrollo inclusivo, algo más. Este Congreso ha aprobado hace unos días algo que para mí es de extraordinaria importancia y trascendencia, que es el ingreso mínimo vital. Creo que es una extraordinaria palanca para poder repensar el propio sistema de protección, prevención y inseguridad social, poder movernos hacia esos mundos de la renta universal con las limitaciones que pueda tener y que sea sostenible y pagable. Y esto debería llevarnos a una consideración que no se puede hacer en dos días, que requiere muchísimo tiempo repensarla, rediseñarla y, sobre todo, llevarla a la práctica. Es importante, en mi opinión, el respeto a las reglas del juego, en lo que se pueda modificar a partir de este momento. El modelo estatutario, el modelo de país que nos hemos dado, el modelo de organización y que esto también tiene que ver, de una manera muy importante, con la salud pública. Yo apelo a una auténtica competencia público-público y público-privado como elementos esenciales para poder abordar ese nuevo mundo que está por venir, en el que, como he dicho antes, no se trata aquí de hacer una transferencia al mundo privado, ni se trata mucho menos de privatizar la salud. Se trata de fortalecer la salud pública, se trata de fortalecer el sistema público con sus principios, pero es necesario contar con otros jugadores de la misma manera que lo hacemos en otros espacios. Y, finalmente, una referencia muy clara a Europa. Es una nueva gran oportunidad. Creo que a todos nos ha sorprendido la posicionalmente inicial de Europa en este momento, ante esta crisis, no similar a otros comportamientos anteriores. Está por discutir cómo se van a repartir los recursos, pero tenemos una doble oportunidad extraordinaria. Uno, unos niveles de dotación y de endeudamiento extraordinario que permiten, en principio, pensar en endeudamientos a 30, 40 años, lo que posibilitaría una verdadera adecuación en el tiempo a los enormes cambios que tenemos que hacer en todos los niveles, como he mencionado antes, no solo salud, sino transformación económica asociada y las enormes vinculaciones con industria, con ciencia, tecnología e investigación que son imprescindibles para desarrollar. Es una gran oportunidad para desarrollar esto y cobra especial relevancia la creación del programa Unidad Europea de Salud para todos. Este elemento es, por primera vez, sale de las cavernas, yo diría, de Europa, perdida una dirección general de salud con pocas competencias, con poco peso, para dar una gran oportunidad en la alineación de las medidas y políticas que se puedan hacer. Además, es una especie de aval de nuestro propio compromiso. Las disputas entre los distintos Estados miembros pueden llevar a que se busquen soluciones que permitan compartir objetivos, compartir proyectos y compartir recursos y es una gran oportunidad para llevar adelante esto. He dejado una relación de propuestas, iniciativas y recomendaciones que no me voy a detener en todas y cada una de ellas. Son una reflexión que aporto desde la experiencia que he podido acumular en el mundo de la economía, en el mundo de la salud y en este momento más directamente desde la propia responsabilidad que tengo como responsable de estrategia en una organización global de salud que atendemos a seis millones de usuarios que dependen de nosotros en diez países diferentes en tres continentes distintos, con autoridades sanitarias diferentes, con modelos de salud diferentes, con modelos privados, con modelos públicos, con modelos público-privados y con modalidades totalmente distintas. En ciudades y regiones con renta alta y en ciudades absolutamente aisladas, rurales, abandonadas, en conflicto y la voluntad y la fortaleza a estos temas para tratar de interpretar cuáles son aquellos cambios que nos pueden dar mayor flexibilidad al sistema, mayor operatividad, modificar las rigidez que hoy tenemos en el sistema de salud y dotarnos de aquellos elementos esenciales que puedan ayudarnos a superar los problemas actuales, transitar este periodo de convivencia que vamos a tener que vivir y no sabemos cuánto tiempo y apostar por construir un verdadero marco de desarrollo inclusivo en beneficio de toda la sociedad con la combinación e integración de la política de salud como vector de desarrollo económico y social también, con incidencia en el mundo educativo, con incidencia en el mundo social, con incidencia en el mundo de la prevención y la seguridad social y, por supuesto, con el desarrollo económico e industrial que necesita este país y una apuesta importante por la investigación y por la ciencia-tecnología. Aprovechemos esta oportunidad y es algo que, entre otras cosas, me permito decir que creo que todos lo tenemos en la cabeza, que es un larguísimo recorrido, enormemente complejo, pero es de alguna manera una gran oportunidad para rendir también homenaje en memoria de todos los fallecidos en solidaridad con sus familiares y amigos. Y nada más, tienen ustedes el documento, estoy a su disposición para cualquier comentario o pregunta que consideren conveniente y muchísimas gracias por su atención.